Así empezaban los juegos invictus para el príncipe Harry, que se encuentra en Estados Unidos como patrono de los mismos. Estos juegos, que ensalzan los valores de los veteranos de guerra, sacan el lado más humano del hijo de Carlos de Inglaterra. Y parece que el joven se ha arrepentido de haber recordado a su madre en un discurso solo unos días antes. Sus emotivas palabras han causado tal revuelo que ahora pide más que nunca privacidad.